Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos con otro vídeo para la preparación de la temporada de cría de 2018. Bueno, yo todavía no estoy encelando a mis machos, ¿vale? Y a las hembras, por supuesto que no, tampoco. Porque yo voy a empezar a criar la primera semana de enero, más o menos, ya tengo yo los machos casi junto con las hembras, ¿vale? O esos son mis pensamientos. Pero sí, lo que estoy haciendo ya es subir las horas de luz, ¿vale? Desde el primero de diciembre ya le estoy subiendo yo las horas de luz, proporcionándole, claro, luz artificial. Aunque a mí me entra bastante claridad, como veis, por las ventanas, pero le proporciono un poco más de luz. Y ahora, por supuesto, porque estoy haciendo el vídeo. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que yo ya les he puesto el reloj para que salte antes por la mañana y se apague más tarde por la tarde. Para ir subiendo ya las horas de luz y así que vayan entrando en cero ya los pájaros, ¿vale? Porque es algo que me habéis comentado. Oye, Luis, ¿tú cuándo empiezas a subir las horas de luz? Pues yo ya he empezado a primero de diciembre, ya he empezado a subir media hora a la semana, ¿vale? Así, hasta completar las 12 o 13 horas que yo quiero que tengan luz, horas de luz para la temporada de cría. Me habéis preguntado, oye, Luis, yo empiezo a subir las horas de luz, empiezo a echarle productos, empiezo a echarle de todos mis pájaros, pero mis pájaros no encenan. ¿Por qué no me encenan los pájaros? Pues muy sencillo. A ver, tú le puedes estar proporcionando horas de luz, le puedes estar poniendo vitamina, le puedes estar dando de todo, pero a lo mejor tu aviario está a una temperatura inferior a la que tiene que estar para que puedan criar y por eso no te entran en cero. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tu aviario está entre 9, 8, 10 grados, pues es normal que ese animal lo que esté es achancado y no entre en cero, ¿vale? Por muchas horas de luz que tú le pongas y por muchas vitaminas que le se van, ¿vale? O sea, el aviario tiene que estar acondicionado para poder criar en enero y en febrero. Si no, nos tendremos que esperar a marzo, ¿vale? Que esto ya es otro vídeo que lo explicaré y os comentaré por qué, ¿vale? Bueno, pues esto era un vídeo cortito para que sepáis que yo ya he empezado a subir lo que son las horas de luz, ¿vale? Para que todos vayan entrando ya en celos. Como veis ahora aquí, he estado reformando también algunas aulas, pintándolas y esto, porque hay que tenerlas en condiciones para la temporada de cría, ¿vale? Y ya, ahí tengo algunos más. Mirad cómo están las encaneras y me están para criar ya, vamos. Si ya no me crían este año, no sé cuándo me van a criar. Están gordas, estáis gorditas, ¿de acuerdo? Pues nada, como ya digo, este era un vídeo cortito para informaros que yo ya he empezado a subir las horas de luz. O sea, que lo que le estoy proporcionando es media hora más por la mañana y media hora más por la tarde, ¿de acuerdo? Así, hasta completar las 12 o 13 horas. Por ejemplo, ahora por la mañana se le está acertando la luz a las 8 de la mañana más o menos y se le está apagando sobre las 7 de la tarde. La siguiente semana se lo pondré para que está hasta las 7 y media y se la apague a las 7 y media de la tarde. Así, hasta completar las 12 o 13 horas de luz que yo quiero más o menos para la temporada de cría. ¿De acuerdo? Pues nada, como siempre digo, un saludo cordial y hasta el próximo vídeo.